¿Qué es la Junta de Apertura? 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 ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes? Gracias. Muchas gracias. 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 número 1 por un total de 424 mil 720 pesos y la propuesta número 2 de Teleexpress 626 mil 481. ¿Qué es lo que nos da a las dos funciones? La propuesta número 1 de Teleexpress 424 mil 720 pesos y la segunda propuesta por parte del Teleexpress 626 mil 481. Gracias. 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 Gracias.